Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 59 59, capítulo ya, y en el último recordaréis que me petaron aquí los bichos estos feos que hay aquí Me hicieron pupitas, el SWAT, toma pupita, vamos ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Joder! ¿Cómo meten aquí los colegas, no? ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos para atrás! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Ahí va! ¡Ahí va, para atrás! ¡Ahí va! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí va, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos que comer algo? ¡Madre mía! ¿Cómo se ha puesto esto? ¿Cómo se ha empezado el gameplay? Ha empezado muy duro, muy fuerte, muy fuerte esto No, esto no nos va a hacer nada Aquí no hay comida ni hay nada Útiles No, era aquí Donde está la comida es aquí Pues no sé Carne frita Consumir ¿Durante cuánto no puede llevar a cabo esta acción? Vale, pero puedo ¿Puedo? ¡No, no, no! Eso no, eso no lo pongas ¿Esto qué es? Leche de vaca, vale Leche de vaca sí ¡Bueno! ¡Bueno! Joder 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Hoy va! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios lo que ha faltado! ¡Madre mía! Vamos a meditar una horita ¡Joder, cómo ha empezado el gameplay! ¿Cómo ha empezado esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo he sufrido! He sufrido muchísimo Pero muchísimo A ver, ¿dónde está? Este ahí Y el otro Aquí abajo ¡Madre mía! ¡Joder! Cruza el lago Bueno, pues estamos Que no lo he podido contar En la isla Está buscando a uno de los hijos de Uno de los que va a ser el rey Uno de los que pretende ser el rey Y... Y bueno, hay un gigante en esta isla Para los que no hayáis visto los gameplays anteriores Que... Que se los ha llevado O está detrás de ellos Y bueno Se ha liado parda Y joder la Kelly aquí Pues nada, aquí Me puedo poner a coger Todo lo que hay en los huesos Pues es que no hay nada Por aquí, mira, mira Por aquí hay rastros Bueno Vamos a ver Cómo me ha costado matar A los bichos estos Hay que ir sangre Mira las huellas del gigante Pues nada Vamos a seguir A ver a dónde nos lleva todo esto Y Follan Que no me ha ayudado nada Contra los devoradores Y ha subido por la pared El gigante Mira, 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 mira Y espérate Que yo no sé Hacia dónde estoy yendo Pero Tengo como un punto aquí Encuentra a Hamar Que es justamente Para este lado Que creo que tengo que estar Seguir Tengo que seguir Investigando En la En la casa Aquella de ahí Y me dice Que sigue investigando Ahora Vale, vale, vale Ahora Se ven las huellas Del humano también Suponemos que es Kalmar O Halmar Ah, y se Se va por aquí Llegaremos a algún lado Llegaremos a algún lado Supongo que sí Uff Y aquí ¿Qué hay? He cogido una espada No voy a seguir Voy a seguir Los pasos Y creo que aquí Va a haber bichos Oh, arpías Tío Ahí está Ahí está Volan No voy a seguir ¿Verdad? 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 Cerras Has gone To Spikarog Alone Couldn't wait No Had to sneak off As if you were a fear To someone Steal a giant Out from under Cerras Cerras She staked a claim To the throne Then And you'd have Rather gone With her I'd have liked To have the choice Wait Still need to thank you Geralt of Rivia I'll never forget You came to my aid You know me Our bards sing ballads About you And my father Told me of your adventures When I was a lad I remember it well You needn't be a witcher To be a hero Cold water And a salty breeze Those are a Skelligal And the lad's potions So that ballad About the witcher And the sorceress That's you Yeah Where's the rest Of your crew Fought our way Through a swarm Of sirens To get here Only a handful Of us left After that battle Now we're but three The sirens Tore Leif up good We should see To his wounds He's dead What? Nah He's just unconscious Lost a bit of blood He's dead Trust me Swore he'd sink his blade Into the giant's heart Swore it on the bones Of his ancestors Coming with me? A matar al gigante ¿No? Hurry now Pick up the pace See your rare to go Pues nada Vamos a matar al gigante Y me acojona Lo del gigante Puede ser muy duro Plough an enormous horse Sonny is Wonderful Gerold Help me smash that We're sure to reach the giant cave this way ¿Qué quieres? Que quites las piedras Yo las quito de un empujón A lo Jerry Madre mía Que mala pinta tiene esto A ver A ver Bestiario Aquí no habrá Ogroides va a ser Sí Son gigantes de hielo Ogroide Y La de señales La queen Señales Vale Pues vamos a ver Vamos a ver si con alquimia Podemos hacer La El aceite para ogroides No Aceite para ogroides Ya tenemos ¿Qué hay aquí? Rayo mejorado Bien Pues lo que vamos a hacer Es pillar el aceite Para ogroides Y ponérselo A la espada A la otra No se le puede poner nada ¿No? Vale Pues nada Vamos La señal de queen Yo no quiero señal de queen Nada Nada Para las armas No tengo nada Bueno pues nada Vamos para allá A que lo vamos a matar Durmiendo Hey quick Let me out Before he wakes Key should be around here somewhere Wait Know what they call Viggy The loon For good reason too Best he stay in there Till we finish with the giant What You're out of your bloody mind Uncret I thought he was your comrade Yes Which is how I know What he's like to do All right Guess he should stay in the cage then What I'll not forget this Uncret You want all the glory to yourself Let me out right now Vale ¿Y qué quiere que haga? Está ahí Encuentre la llave de la jaula Vale Ya sé dónde está No No He's mine Wait Let me out Quick Shut your trap I sat in a bloody troll Call the Nary Member Venga, voy a liberar a Wiggy este Voy a ser bueno A ver Me cago en la leche, la que ha liado Pues creo que se acabó el ser Voy a hacer una cosa La de Queen es esta Vale, vale, vale Venga, venga Gigantón, gigantón Parecías más grande Hola, chaval Va a coger un garrote Lo sabía Dios No, hombre, no Bueno, un garrote no Un ancla ¡Oi, bo! No, me ha dado Sí, 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 me ha dado Bueno, y estoy con la otra Y estoy con la espada que no tengo que estar Ahí va, ahí va Fuera, fuera, fuera Ahí va Ahora Ahora Cala, chaval Que heavy El otro El otro disparándole Y el otro disparándole Y el otro disparándole I knew we'd faster Vicky You daft Bastard ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero echar un vistazo por aquí Y luego ya iremos para allá ¡Oh! Nivel 21 Pues ha estado bien Ha estado bien el tema de... Del gigante Vamos a ver Aumenta el umbral de sobredosis ¿Qué más tenemos por aquí? Porque por aquí hay más cositas Colores precisos Aumenta el 2% de probabilidad de lograr impactos críticos Y este es... Golpes de ataque potente Estos son los que hay disponibles Madre mía La que tengo lia aquí La que tengo lia Y esta es la de señal de Axia Que la voy a pillar Sí Vamos a poner ahí la señal de Axia Y bueno, vamos a ver ¿Qué tiene por aquí el gigantón? Que a lo mejor no tiene nada Ah, bueno, sí Claro que tiene Tiene aquí una espada magistral Que me va a venir Vamos De perlas Y ya está Pues nada, vámonos A la playa Dicho que nos esperaba, ¿no? Posesión El corazón del bosque La cacería de los héroes Por la gloria Habla con las acerentes La cacería de los héroes ¿Qué es esto? La cacería de los héroes Una perla Maestro Armeros Tirando el hilo Sobre espadas y albóndigas Héroes de furia Ha puesto Un arreglado Belen No sé Bueno, venga Vamos A salir de la De esto Y Y vámonos a la playa Creo que esto no me lleva a la playa Esto va a llevar a un viaje rápido Me parece Porque en la playa Tenemos algo, ¿no? A ver Claro Pues Pues, 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 pues Pues Bueno, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a ver ¿Qué misiones tenemos? Patito feo Nada 17 Seguimos Posesión Pregunta Audarki ¿Dónde está Cernes? Y eso está ¿Eso dónde está? ¿Esta misión dónde está? Aquí Toma ya Ala Pues nada Vamos a coger el teletransporte este que hay aquí Y nos vamos para allá Vamos Por aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale Pues nada Vamos para allá Se puede haber terminado esta misión Que está muy bien Ha estado muy bien La verdad es que ha molado muchísimo Pues vamos a continuar con otra Vale Eh Tengo que ir por aquí La gente se ha Se ha emocionado Mira, aquí hay un tablón de anuncios Que lo vamos a pillar Ya Ya por tenerlos Eh Ya Por tener aquí misiones abiertas Contrato Aquí llega el novio Bien A ver Uy, como mola este bosque Pero tengo que entrar dentro de la casa Ya la ropa la llevo ya un poco hecha a mierdas Eh Este Esta armadura Esta armadura Que demandan un sacrificio Estoy seguro de eso Es tiempo Tenemos que esperar Para un signo Al menos Hasta el próximo Dormir No necesito No más Signos Es la hija de Del otro La hermana del que acabamos de salvar ¿Qué pregunta es la hermana del que acabamos de salvar? Que pregunte por ahí Acá te lo puedo Pues nada Vamos a preguntar por la aldea ¿Dónde está Siris? Pregunte por su adolescencia Entonces le dije a ver a Bergthora y a Eirik ¿Quién son Bergthora y Eirik? Hace años Eirik estaba cerca con el viejo Jarl Pues nada Pues nada Pues vamos para allá Hay el pescador que me dice Vale y ahora queda aquí Pregunte por su adolescencia Pregunte por su adolescencia Pregunte por su adolescencia Joder que bien Pregunte por su adolescencia Pregunte por su adolescencia Hombre gracias Joder Al otro lado de la isla Pues la isla no debe ser muy grande Porque voy a llegar andando en un momento Me están disparando O algo Ostras Sonidos 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 Vendices Vendices Nosotros Parece que recuerdas Tendos que estoy en esa árbada D 입en de ayuda Ah Pero si no Para mi adoración Se strong Por favor ¿Qué Gracias por su ayuda. ¿Has hecho una vez, tal vez puedes hacerlo de nuevo? Bueno, hay mucho que pensar en eso. Busy de día, mi pesca y tengo nubes. No hay tiempo para luchar monstruos. No es Drowners, esta vez. Es Ceras. Estoy buscando ella. Es una buena buena chica. Podemos ver de una buena clan. Me dejó de estar aquí cuando salí para traer la mañana. ¿Tienes idea por qué vino aquí? ¿Se veía lo que estaba después? ¿O solo admiró la escena? Solo acerca de nuestro Jarl y su familia. Pues vamos a ver, ¿dónde fue? Se rebuscan mucho las conversaciones. Dime, vamos al grano. Una antigua... Bueno, pues nada. Vamos a la casa. Porque vaya tela, macho. Llevo... Pues eso. Medio juego paseando. Y... Me tiro... ¿Os acordáis? Bueno, la serie cuando estuvo en Novigrado. Fue larguísima todavía ahí en Novigrado. Podría haber hecho una serie de cada zona de... De... De The Witcher 3. Pero joder, macho. Esta también está siendo tela y no la voy a ver entera. Porque estoy... Estoy pasando un poco cosas por encima. Porque no quiero... No quiero que se alargue tanto... La serie. O sea, se está alargando muchísimo. Y se va a alargar muchísimo más. Y no era la idea. No era la idea que se alargara tanto. Bueno, la idea sí era. Porque... Lo dije en el primer gameplay, pero... Uff. Creo que por lo menos iba a haber una... Un atisbo de... Ver el final ya por este... Capítulo. De ver... Una conclusión, algo... Algo ya que cierre... Que cierre la... La historia. Vale, que haya secundarias. Pero algo que vaya cerrando la historia. Que la vaya dirigiendo a un... Y aquí que ha pasado. Ostias. Uy, 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 uy. No mola nada como suena. La llave del sótano. Me da a mí que aquí... Voy a poner la trampa mágica. Yes. Passé de... Hay que salir de aquí. Lo que... ¿Qué te pasó? ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza... Mi cobre. Mi dolor es malo. Me sienten con algo muy grueso. Keralt? ¿Por qué estás aquí? Me llama unidos por ti. ¿Qué es tú? Crock's worried, taking you home. I won't go until I help Udlerick. The sword! Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago, half dead. I have to. You have to tell me what's going on. Why'd you go in there? I wanted to help Udlerick. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have, if I'd only found the sword. So what's this sword all about? It's Brockvar, the ancestral sword of Udlerick's clan. I needed to lift the curse that holds Udlerick. A curse? Long story. Years ago, Udlerick and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udlerick. But his father gave Brockvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udlerick to break his sacred law here in Skelligan. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udlerick to a pile, up to his waist in the sea. Spent three days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udlerick had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt. But none would mention it aloud. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udlerick's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. So you believe Aki's getting his revenge? Because Udlerick let him die. I've talked to Yurt. He swears Udlerick didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yurt's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we have to give Brockvar to Aki. And he'll leave Udlerick alone. Not a bad idea. On condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, you said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udlerick both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udlerick? No chance. Your weak might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Pues ahora, a por la espadita. Venga, que sí. Tiene que haber un sitio con un sótano. Se oye como el mar, eh? Tiene que haber en una de las habitaciones... Como un sótano, joder. No se ve un pimiento, eh? Con esta visión, tío... Mira, ahí hay una... Ahí está el sótano. Algo me dice... Que de ahí no va a salir nada bueno, eh? Pues me voy. Son sombras lo que hay en el suelo. Ahora ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Seguro, seguro que es eso Porque no es que te lo pongas muy fácil Bueno, venga, vamos O sea, que el otro está loco Porque oye voces A ver qué pasa ahora ¿Dónde está Yennefer? Hmm, no sé ¿Por qué te preguntes? Solo me preguntes por qué te dejó aquí solo ¿Qué significa, dejó aquí? Nada, nada de nada Solo me parece que no te gusta dejar de la vista Mira, ahí están No hay nada más. Está muy brillante aquí. El ojo de los ojos. El aire fresco te hará bien. Los dios no estarán contentos. Jarl, nuestros invitados. Recuerden. ¿Qué pasó con tu mano? Lo sacrificé a los dios. Desculpe, Jarl. Geralt tiene más que aprender sobre nuestros propios. Estamos cerca de los dios en Skellige. Y más que más que más que más, más que más que más que más que más que más. Es nuestra creación que la mayor cosa que un hombre puede ofrecer es su dolor. Su sufrimiento. El sacrificio puro. Para escuchar los dios es un regalo. No un sacrificio. Estas son las voces que escuchas. Los dios. 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 Heed the witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brockvar's return to his remains. No. No, no, no. The gods. They'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you. And they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. It makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that will help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time under water? I, our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Well, pues parece que tenemos otra misión marítima y lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 59 y en el capítulo 60 seguiremos esta historia. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir favoritos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.